Diferentes entidades municipales realizaron la entrega de kits pedagógicos en los centros de desarrollo infantil de Sonson y en los grados preescolar. La entrega de estos elementos tiene como fin fortalecer las habilidades, los procesos de formación en los niños, así como la creatividad y la motricidad. Con la entrega de estos kits es fortalecer en cada uno de los niños su creatividad e imaginación y poder fortalecer en cada uno de ellos, digamos, en el entorno educativo, las diferentes planeaciones y actividades que las docentes realizan con ellos, como lo es, digamos, la manipulación de plastilina, que es la motricidad fina, el tema de la identificación de los colores, el tema que tiene que ver también, digamos, con el rayado, con las curvas, todo este tipo de actividades que de alguna manera cognitivamente realizan los niños y se fortalece a través de actividades pedagógicas, ya que sabemos que en muchos hogares o familias no tienen, digamos, de pronto el recurso para traer a la institución educativa, digamos, algún elemento que les pidan. Entonces, es como fortalecer y apoyar el proceso de los niños y niñas de nuestro municipio. La entrega de los kits pedagógicos en Sonson se efectúa cerca de 750 niños, tanto en la cabecera municipal como en los corregimientos del Magdalena Medio. Damos un sincero agradecimiento por estos kits que nos trajeron para los niños, de gran beneficio para el trabajo con ellos, para desarrollar su motricidad fina y también motricidad gruesa, ya que se va transversalizando en cada una de las actividades. Y con ellos podemos realizar cantidad de actividades, pinturas, engomados. Muchas gracias. Quiero hacer la bandera de Colombia, dibujos, brillantina, pegar cosas, pintar, jugar con lana, hacer cosas con lana, después pegar la lana y también la brillantina. Gracias por estos materiales y hacer animalitos y podemos hacer maripositas y podemos pintar y hacer clases de ballet. Me gusta dibujar clases de ballet y jugar con la plastilina. En las sedes rurales también se realizará la entrega de los kits, por lo cual los docentes deben reclamarlos en la Secretaría de Inclusión Social y Familia.